Aprendo en Casa Aprendizaje denominada Cómo nos divertimos en familia En este programa Nos vamos a divertir Descubriendo cosas juntos En torno a esto Así que vamos a hacer volar nuestra imaginación Qué divertido Acompañen a sus hijas e hijos Escúchenlos, respondan sus preguntas Canten y jueguen con ellos ¿Ya estamos listos? ¡Bien! Muy bien Vamos a empezar ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Queremos el rap de Camote! ¡Sí, queremos el rap de Camote! Gracias, gracias, gracias Público querido Les cantaré nuevamente El rap de Camote ¿Están listos? ¡Bien! Buenos días, Camotito Llegaste temprano ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando solo? Ay, sí, Denise Estoy muy emocionado Porque en la radio Me han contado que el rap de Camote Es una canción que gusta mucho A los niños y niñas ¡Qué lindo, Camote! ¡Qué lindo, Camote! ¡Me alegra mucho! ¡Denis! ¿Sabes? Algunos niños y niñas Me han mandado saludos ¿Podemos oírlos? Sí, sí, sí Por favor, ¿podemos oírlos? ¡Claro! Será lindo escucharlos A mí me gusta el rap de Camote Mi canción favorita Es el rap de Camote Me gusta bailar el rap de Camote ¡Guau, Camote! ¡Qué lindo escuchar que a las niñas y los niños les gusta tu canción! ¡Sí, Denise! ¡Es muy bonito! Ahora estoy preparando nuevas canciones Y nuevos bailes Para todas las niñas y niños Para que bailen mucho en su casita Y se pongan cada vez más fuertes ¡Denis! ¿Denis, te parece si ensayamos el baile del rap de Camote? Ayer creamos los pasos de baile Y me gustaría que grabemos un video para Juanita Para que nos vea bailando ¡Claro! ¡Qué buena idea! Mientras nos preparamos para bailar y grabar el video ¿Qué te parece si escuchamos qué estará pasando en casa de Sammy? ¡Claro, Denise! Llegó el momento de imaginar y disfrutar ¡Uy, estoy emocionada! ¡Ay, que no puedo parar de correr! Me parezco a Cone cuando se emociona ¡Hola, Sammy! Te has despertado tempranito ¡Sí, Sammy! ¿Por qué estás tan emocionada? Porque hoy es el día en que vamos a terminar de preparar nuestro baile ¿No se acuerdan? ¡Es cierto, Sammy! Suerte que mi abuelita tenía estas cintas para ponerlas en nuestra vestimenta ¿Nuestra vestimenta? ¡Claro, Coco! Si vamos a presentar nuestro baile Necesitamos tener nuestros trajes para bailar ¿Van a comprarlos? ¿O van a hacerlos? ¡Sí! ¡Los vamos a hacer nosotros mismos! ¡Pero eso va a demorar mucho! ¡No, Coco! Porque podemos hacer nuestros trajes para bailar con las telas que tiene la abuela ¡Con papeles! Sí, papeles ¡Cómo me gusta morder los papeles! Pero, Cone ¿No vas a poder morder los trajes ropita que nos hagamos con papeles? Sammy Te estoy escuchando hablar solita Eh, no, papi Es que les estoy contando a Cone y a Coco Que vamos a preparar nuestros trajes para bailar en la tarde ¡Ay, mi Sammy linda! Siempre conversando con tu conejo y tu gallina Pero es cierto, Sammy, ¿eh? Ya, ya Estoy pensando que si tú te encargas de preparar los trajes Le puedo pedir a Wilder que me ayude a mover los muebles de la sala Para tener espacio para bailar ¡Sí, papi! ¡Qué lindo! Yo le voy a pedir a mamá y a la abuelita para que nosotras preparemos los trajes de baile Y como Coco y Cone van a ayudar, será más rápido ¿Qué? ¿Nosotros vamos a ayudar? ¡Claro, Cone! Y tendrás que guardar tus dientes para no morder los papelitos ¡Ay, Coco! ¿Cómo dices eso? ¿Cómo voy a guardar mis dientes? ¿Acaso me los voy a sacar para guardarlos? ¿Ah? No, Cone, estoy haciendo una broma Ya, papi Voy corriendo a hablar con mamá y la abuelita ¡Mami! ¡Abuelita! ¡Ah! ¡Mami! ¡Abuelita! Hoy tendremos la presentación de nuestro baile inventado ¿Podemos preparar nuestros trajes de baile? ¡Claro, Sammy! A ver, ya te di las cintas ayer y tengo unas telas guardadas que nos van a servir ¿Y qué les parece si hacemos unas candungas haciendo bolitas con periódicos y les pasamos una pita? Ahí tengo una pita bien fuerte con la que amarro los sacos con verduras que tu papi se lleva a la ciudad ¿Qué es una candunga, mami? Es como una cinta con bolas de lana de alpaca y de muchos colores Que usan algunos danzantes andinos y que toman con sus manos desde los extremos O con una sola mano también Para moverla de un lado al otro y hacerla girar Le podemos pedir a Wilder que busque en su celular algunas fotos para que veas Por si te animas a hacer una candunga ¡Sí, mami! ¡Qué buena idea! Entonces, yo hago las candungas Papá y Wilder mueven los muebles para tener espacio para bailar Abuelita y tú buscan las telas y más cintas para ponernos como trajes de baile Cone y Coco Tendré que conversar con Cone y Coco para ver qué tarea tendrán ¡Ay, Cone y Coco! ¡Uf! ¡Dino, Sammy! Cone y Coco Ya, abuelita, mamá, papá, Wilder y yo Tenemos tareas para preparar la presentación de nuestro baile ¿Qué tareas tendrán ustedes? ¿Les gustaría ayudarme a hacer unas cintas de colores que preparé con periódicos? ¡Sí, Sammy! ¡Cocó, cocó, cocó! ¡Sí, Sammy! A mí me gustaría mucho Bien, entonces, vamos a buscar los materiales Mamá y abuelita buscarán las telas Y nosotros haremos estas cintas de colores Que se van a parecer a unas cintas de verdad Que se llaman candungas ¡Listas nuestras cintas! Vamos a llamar a todas para empezar nuestro baile Ayúdenme a llamar a todos ¡Mamá! ¡Abuelita! ¡Wilder! ¡Papá! ¡Ja, ja, 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 ja Ya dejamos la salita despejada para no chocarnos con los muebles Y nosotras ya tenemos más telas y cintas para que podamos ponernos diferentes trajes para bailar Yo ya tengo cargada la batería del celular para que grabemos nuestro baile y la música para bailar Entonces, vamos a vestirnos ¿Qué? ¡Ahora a bailar! ¡Cone! ¡Baila acá al costadito! Te podemos pisar si te pasas por nuestras piernas ¡Ay! ¿Para qué lado tenía que darme la vuelta? ¡Ay! ¡No me acuerdo! ¡Qué divertido este baile! ¡Hijo! ¡Cuidado que nos chocamos! ¡Papá y Willer se chocaron! ¡Ay, familia! ¡Qué divertido! Hacía mucho tiempo que no nos reíamos tanto ¡Sí, abuelita! ¡Eso es muy divertido! Ahora, un aplauso para todos. Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa especialmente creado para el nivel de educación inicial. ¡Camote! ¡Qué linda la historia de hoy! ¿Escuchaste cómo se organizó toda la familia de Sammy para presentar su baile creado por ellos? Sí, Denise. Me hizo pensar en nuestro baile del rap de Camote. Sí, Camote. Entonces, dime si ya estás listo para que ensayemos el rap de Camote, con los pasos inventados para grabar nuestro video. Sí, Denise. Estoy listo. Debemos tener cuidado de no chocarnos como les pasó a Wilder y a su papá. Sí, pero fue un choque suavecito. Sí, no se hicieron daño, ¿no? No, claro. No se hicieron daño. Se han divertido mucho con esa danza y los pasos inventados por ellos mismos. A mover el cuerpo. Saltando, 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 saltando. Así, así. ¡Ahora aplaudir! ¡Aplaudo! 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 Así, así. Los brazos arriba, arriba, más arriba. Así, así. Ahora me voy más abajo. Más abajo. Toco el suelo. Así, así, así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una vuelta y salto Otra vuelta y voy abajo Y ahora el gran final En el programa de hoy hemos aprendido que existen muchas maneras de divertirnos en familia Puede ser preparando entre todos alguna comida especial Dibujando y pintando un cuadro O haciendo un juego de dramatización En el que pueden imaginarse que van de paseo a diferentes lugares Durante esta semana que hoy termina Sammy averiguó lo que le gusta hacer a cada miembro de su familia Y cómo a todos les gusta la música Sammy y su familia decidieron preparar pasos de baile Para bailar juntos una danza de Cusco Que le gusta mucho a la abuela Edelmira Papá, mamá, adulto que escuchas este programa Te invito a que converses con tu niña o tu niño Para que lo animes a averiguar Qué cosa es lo que más le divierte a cada miembro de la familia Para que elijan una actividad que puedan hacer juntos Y pasen un buen momento Así tu niña o niño irán guardando en su memoria Los bonitos y divertidos momentos que pasa con su familia Todos colaboran para armar una presentación Con lo que tienen en casa Y qué divertido es Nos vemos en el próximo programa A esta misma hora Para seguir aprendiendo juntos Hasta pronto Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo Establezca un horario para compartir con la familia Puede ser una conversación a la hora del almuerzo Ver una película juntos O jugar en familia Aproveche también este tiempo Para que los niños y niñas Así como jóvenes Conozcan mejor su cultura Conociendo las historias de los abuelos Y los padres Refuerza su identidad Si tienes tos Dolor de garganta Fiebre Y dificultades para respirar No tomes ninguna pastilla o jarabe Sin recomendación de un doctor Si en tu comunidad O cerca de ella Hay una posta o puesto de salud Más cercano Dirígete a ella de inmediato En caso no haya ningún centro de salud Busca comunicarte con la micro red O red de salud Hazlo de inmediato Ellos Ayúden Sincronización Casi Sincronización 4 Nac